Yo, ya tu sabes papa, que se le haré una roadway la que en la fucking carretera MC Pau esta produciendo A mi me gusta su figura y yo le doy bellaqueo, ella sabe que esta noche yo le doy bellaqueo Dale ponte en cuatro yo te doy bellaqueo, toma bellaqueo, toma bellaqueo A mi me gusta su figura y yo le doy bellaqueo, ella sabe que esta noche yo le doy bellaqueo Dale ponte en cuatro yo te doy bellaqueo, toma bellaqueo, toma bellaqueo Esa noche, mamacita, quiero que muevas tu cuerpo así Si te gusta por delante y por el intestino, besa Muéstrame todo ese culo y baila toda media vuelta Que la gente ponga caliente y muestra toda que sale Suéltate todo de propósito y te pones bien traviesa Si te cierras esos ojos, yo te doy una sorpresa Lo que tengo acá abajo, yo sé que te interesa Así que ábreme esa boca, yo te echo mi mayonesa Mami, échate pa' acá Mami, que vamos a bellaquear Mami, échate pa' acá Que vamos a bellaquear Mami, échate pa' acá Mami, que vamos a bellaquear Mami, échate pa' acá Échate pa' acá, que vamos a bellaquear Mami, me puse a su figura y yo le doy bellaqueo Ella sabe que esta noche yo le doy bellaqueo Dale, ponte en cuatro, yo te doy bellaqueo No más bellaqueo No más bellaqueo Mami, me puse a su figura y yo le doy bellaqueo Ella sabe que esta noche yo le doy bellaqueo Dale, ponte en cuatro, yo te doy bellaqueo No más bellaqueo No más bellaqueo Soy el más poquí sucio del perreco bien pesado Si me pongo bien vulgar cuando que soy bien disparado Y te cojo y te beso y te miro ese arrugao Yo sé que tú quieres mami que te te pone floreao Ella empieza a bailar y me lo tiene rastrellado Yo sé que tú lo sientes porque lo tengo bien parado Y tú te pones caliente y lo bailas de lado a lado Y en menos de un minuto ya te lo tengo zampao A ti te gusta cuando yo te meto este cremelado Y le echamos salivita pa' que entre bien mojado Con esa naga que tú tienes lo siento bien parado Te lo voy a dar tan duro hasta que te ensañe el caminado Oye, ya tú sabes que el salario no es Rodrigo Aila Oye mami, quiero que pareces a esas nalgas Que no vamos de pellaqueo, pero bien pesado A mí me gusta su figura y yo le doy pellaqueo Ella sabe que esa noche yo le doy pellaqueo Sale ponte en cuatro, yo te doy pellaqueo Toma pellaqueo, toma pellaqueo A mí me gusta su figura y yo le doy pellaqueo Ella sabe que esa noche yo le doy pellaqueo Sale ponte en cuatro, yo te doy pellaqueo Toma pellaqueo, toma pellaqueo Mami, échate pa'ca Mami, que vamos a pellaquear Mami, échate pa'ca Mami, échate pa'ca Mami, échate pa'ca Mami, que vamos a pellaquear Mami, échate pa'ca Échate pa'ca, que vamos a pellaquear Mami, DJ André Pellaqueo, bellaqueo Pellaqueo, bella, bella, bellaqueo Dale, ya tú sabes, ya tú sabes la que hay Ya hay un error fue la que es la fucking carretera Dale, 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 dale ¡Gracias! Gracias.